Bienvenido a este tutorial sobre la aplicación Comdex de Videx, que le permite controlar los audífonos Videx con auténtica flexibilidad. La aplicación Comdex está disponible gratuitamente para dispositivos Android y iPhone en Google Play y App Store. Los usuarios de iPhone pueden utilizar la aplicación en un Apple Watch. Obtendrá así un control de audífonos rápido y sencillo desde su muñeca. Los usuarios de Android pueden obtener acceso rápido instalando un widget en la pantalla. Para usuarios avanzados con dos dispositivos móviles conectados al Comdex, recomendamos instalar la aplicación Comdex solo en el dispositivo desde el que desee controlar los audífonos. Introduzca Videx en la búsqueda para descargar e instalar la aplicación en su smartphone. Inicie la aplicación pulsando el icono Videx en la pantalla del teléfono como con cualquier otra aplicación. La aplicación consta de tres pantallas principales, Sonido, Programa y Más. Sonido. Para ajustar los niveles de sonido del audífono, pulse el botón Sonido. Para subir el volumen del sonido, pulse el botón Más sonido. Para bajar el volumen, pulse el botón Menos sonido. Si desea silenciar el sonido, mantenga pulsado el botón Menos sonido hasta que se ilumine. Para reactivar el sonido después de silenciarlo, pulse el botón Más sonido hasta alcanzar el nivel de sonido deseado. El Apple Watch incorpora un botón que le permite silenciar sus audífonos. Para reactivar el sonido, pulse el botón Más. Programa. Al pulsar el botón Programa, accederá a la pantalla de programas. La pantalla de programas le permite alternar entre los programas del audífono y seleccionar la dirección de énfasis del sonido. Para alternar entre los programas del audífono, pulse el botón Programa. Mantenga pulsado Programa siguiente y aparecerá el modo Zen Plus si el audífono lo tiene. Para alternar entre los modos Zen Plus, solo debe realizar pulsaciones breves. Si realiza pulsaciones más largas, regresará a los programas normales. Para cambiar la dirección de énfasis del audífono, pulse Seleccionar Dirección. Accederá entonces a la pantalla de selección de dirección. Puede elegir entre cuatro direcciones, énfasis frontal, trasero, izquierdo y derecho, simplemente pulsando el botón correspondiente. Para volver a los ajustes predeterminados de programa, pulse el icono de inicio del centro de la pantalla. Para regresar a la pantalla principal de programas, pulse la flecha de retroceso. Más opciones. La aplicación Comdex incorpora numerosas funciones adicionales. Para acceder al menú de opciones, pulse el botón Más. Si necesita ayuda, pulse el botón Ayuda. La pantalla de ayuda le permite acceder a las instrucciones de uso, la guía de conexión, las guías en formato vídeo y la información sobre la aplicación y el dispositivo. Puede comprobar el estado de la pila del Comdex pulsando el botón Estado. Para cambiar los ajustes de la aplicación, pulse Ajustes. Aquí tiene la opción de desactivar la ayuda en pantalla que aparece por defecto o de activar la ayuda en pantalla para CEM+. Encuentre su centro auditivo más cercano pulsando Buscador de tiendas y seleccionando el país. En ocasiones puede que necesite comprobar la posición de los audífonos. Ahora puede hacerlo sin tener que guardar una foto en el teléfono. Simplemente pulsando Reflejar. Enfoque los audífonos con la cámara y pulse en cualquier punto de la pantalla para congelar la imagen. Pulse de nuevo para descongelar la imagen. La primera vez que use esta función, la aplicación deberá obtener acceso a la cámara. Gracias por seguir este tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!